...como cazar a Müller. Un disparo certero desde la torre antiaérea hasta su torre de mando. Sin embargo, el ataque de los rusos me cortaba el paso hacia mi atalaya. Tenía que cruzar el frente, atravesando las líneas rusas, e infiltrarme en una de las fortalezas mejor defendidas de Berlín. Para eso me entrenaron. Solo estamos yo, mi rifle y mi objetivo. Ya señores, ¿cómo están? Continuamos con Sniper Elite V2. Después de la interview, su socio. Una granada. Bueno. Una granadita no sería malo. Una Thompson, el nuevo Sniper. Ok. ¡Empezamos! Infiltrarse en la torre antiaérea de Tiger, Tartan, Wuzzle, Tartan. Algo así. No se lo ha olvidado. No se lo ha olvidado. Ya sé cuántos por el tiempo se hacen las personas. Les vayamos a ver a un nazi por aquí. Bien, que me ha olvidado. ¿Qué es eso? No se lo ha olvidado si me puse un gran marido de tills. No, no se lo ha olvidado. Pero si tú quieres ir por Dios, ¿coo? S.. Somos casi, güey Estos son rusos Bien, es que una granadita Necesito granadas Casi tiro una granada, güey A ver si hay alguien No, no hay, serio ¿Hay alguien más arriba? Puta en agua, eh What the fuck? No, no hay, serio No, no hay, serio No, no hay, serio No, 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 no hay Pero poder se queda No hay, si no No, no hay Los chichos disparan. ¿Qué miedo está pasando, loco? Bueno, hay mucho ruido, pocas nueces. Ahí está la granada, la chucha era de la granada, pico, esto debería aparecería la granada. Bueno, ahora sí lo atinó a la granada. ¡A la granada! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Kabum! ¡Eso fue con intención! ¡Ay! ¿Por qué no murió? ¡Uy! ¡Qué mocho de dedo! Bueno, ya me están buscando Lo que pasa es que no tengo sonido como Para mimetizar mi disparo No, no, no No, 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 no No, 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 no Bueno, acá no había nada ¿De dónde saca piedra, güey? ¿De dónde saca piedra? ¿De dónde saca piedra? ¿De dónde? Buscando el primer paso y uno de los dos movertlos, debe ser brutal. ¡Pues no te estoy dando ante miedo! ¡No tienes misioneras! No tienes queacha. ¡No tienes que quedar oír! ¡No tienes que alejarme de cara! ¡No tienes que played! ¡No tienes que hacerlo! ¡No tienes que hacerlo! ¿Qué es la huella? ¿Han huella? ¿Qué es la huella? La huella chunga, huella mula. Bueno, la muerte sí pero... ¡Nazis! Están pirando los nazis contra los rusos, güey. Están dejando la cagada. ¡Vamos! ¡Vamos! En el hombro Trastabillaste Y te maté Oh Kaboom Genial, otra más Detonación remota de bloquear Qué buena, Juan jugando a dos bandos Dos de un tiro, mira Dos para uno Apareciste, moriste ¿A dónde va el culiao? Mira, viene otra Vienen tres Creo que no hay nadie más, ¿cierto? Bueno, la vamos a hacer sniper como tratando de rodear Ok, aquí podemos confiar los tiros Ok, aquí podemos confiar los tiros Ok, aquí podemos confiar los tiros Ok, aquí podemos confiar Ok, aquí podemos confiar con los tiros Ok, aquí podemos confiar los tiros Paz ¡Vamos! 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 ¡Puros Headshot! ¡Listo! Ese fue la... Cuando la música se pone tranquila Creo que ya no viene nadie Pero independiente de eso No se puede subir Un lingote de oro ¿Quién es? of course Creo que se puede subir Una barra de oro Encuentre el camino al tejado. ¡Gracias por ver el video! ¡Tanque me cagan! No explotan los tanques. ¡Pero que no me mate! No me sin llenar. ¡Gracias! 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 Puta la wea Tire la wea Antes de Me está buscando Tire la wea Tire la wea What the fuck? Tire la wea 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 Tire la wea